¿Qué hubieran hecho ustedes? Estamos ya por bajar acá en Oaxaca, estamos a un minuto de aterrizar, a menos, como a cinco minutos estamos en el... A modo de tandas, como suele llamarse, se organizan cuatro familias y deciden, entre todos, construir una primera casa, se sortean la de quién, luego la que sigue, la que sigue así, las cuatro casas, y creo que trabajando en equipo puede lograr la reconstrucción de sus viviendas. El segundo motivo, pues es inaugurar esta planta de la industria refresquera, que es el refresco del presidente Peña. Peña fiel. Yo creo que no es casualidad, porque tiene usted un gobernador tenaz, como decía Roberto, perseverante, pero verdaderamente insistente. Podría matar un burro a pellizcos, porque es así de tenaz. Los de la del Valle sí sentimos los dos minutos completos. Sí, la del Valle se mueve muchísimo. Yo, la verdad, estaba allá afuera viendo, y yo en la isla, la verdad, no lo sentía. Sí, yo sentí una vez un dolor que nadie más sintió. Quienes les digan que vivimos en un país que está en crisis, crisis es seguramente lo que pueden tener en sus mentes. Lamentablemente, a veces se escuchan más las voces que vienen de la propia sociedad civil, que condenan, la propia Marilena lo señaló en su discurso, que condenan, que critican y que hacen bullying sobre el trabajo que hacen las instituciones del Estado mexicano. ¡Ay, ahora te vas a poner a llorar! A cualquier cosa que ocurra hoy en día, es por la corrupción. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? A cualquier cosa que ocurra, y lo hemos hecho hoy en día, es la corrupción. Por la corrupción. Si hay un choque aquí en la esquina, pasan en todas partes del mundo. Es la corrupción. Por la corrupción. Es la corrupción. Por la corrupción. Saber es la corrupción. Por la corrupción. Aquí hay un par. Por la corrupción. Es la corrupción. No le ayuda a este país.